Música Como decirle al inmigrante de esta cruel y terrible diáspora No te vayas que en tu maleta no te cabe nuestra gran patria Vas con exceso de equipaje como Bachaco en su mudanza Sin embargo dejas atrás en tu muy presurosa marcha Lo más sublime del acervo, la historia procera sin mácula En la vía queda el arraigo, va confundido con tus lágrimas Y en tu por si acaso no llevas los dos cuernos de la abundancia Saqueados de forma impune por los verdaderos apátridas No comprendo tu forzado éxodo pese al dolor y la nostalgia Mira de vez en cuando atrás por la querencia de tu infancia Que en tu maleta no te cabe nuestros mil ríos Ni sus playas, ni la selva, nieve y volcán ¡Cuál bendita tierra de gracia! Poema a los más de ocho millones de venezolanos en la diáspora Autor y voz Hermes Barillas Labrador Formando Ciudadanía y el Arcoiris de los Niños Venezuela